Como cada 17 de agosto, hoy se conmemoró el Día de la Bandera Nacional, acto en el que participó el presidente Jimmy Morales y donde recordó a infantes y adolescentes de diversos centros educativos que la esperanza también está en los niños, jóvenes y adultos. A la celebración realizada en la Plaza de la Constitución también acudieron el vicepresidente Jafet Cabrera y la primera dama de la nación, Patricia Marroquín. En el lugar, la bandera nacional de Guatemala fue izada con honor, sacrificio y esperanza. La esperanza es aquella fe, aquella espera que nunca se acaba y nunca se pierde. Cuando todo el sentimiento se ha ido, queda la esperanza. ¿Cuál es la esperanza de Guatemala? Eres tú, soy yo. Somos todos los guatemaltecos, desde el que ya fue concebido hasta el que no ha cerrado sus ojos y no se ha despedido de esta madre patria que se llama Guatemala. Por su parte, el gobernador del Departamento de Guatemala, Iván Díaz López, hizo un recordatorio sobre la historia de la bandera nacional. Nuestra bandera cumple 146 años, emblema e insignia suprema de Guatemala, creada según el decreto número 12 del 17 de agosto del año 1871 por el entonces presidente Miguel García Granados. Determinó que la bandera tuviera dos colores, el azul celeste y el blanco. El color blanco representa el hecho de que el país se encuentra entre dos océanos representando la pureza, la integridad, la fe, la obediencia, la firmeza, la vigilancia, la paz y la nación. Vale la pena resaltar que en estos días, nuevamente, ese es el llamado para nuestra sociedad. Asimismo, Morales recordó lo acontecido ayer en el Hospital Roosevelt, donde sicarios de la Mara Salvatrucha protagonizaron un ataque que dejó siete personas fallecidas y tose heridas, además de la fuga de un reo, y llamó a ser solidarios con las víctimas. Para Deseatev informó Noe Pérez.